Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Gary y tengo este caro aquí, Africa's Best Food, la comida típica de Sudáfrica. ¿Cuál es tu pedido? Zip to. Zip to. Zip to. Perfecto. Cuéntame, ¿qué es esto de Africa's Best Food? Bueno, la comida es, si tú vas a Sudáfrica, tú puedes ir a cualquier comida rápida o restaurante y vas a encontrar este tipo de comida aquí. Es una mezcla de comida, una infusión de diferentes países, que antiguamente Sudáfrica fue ocupada por Inglaterra, por Holanda, y obviamente ellos traen a los esclavos a Sudáfrica, esclavos hindú, malaya, y de hecho la comida viene de todos estos países, que es hoy en día la gastronomía sudafricana, con mucho condimento, con mucho cariño, obviamente, pero tiene su toque picante. Ah, perfecto. ¿Qué platos estás vendiendo acá, en esta feria? Mira, me piden mucho los Bunny Chows, que si preguntan a cualquier Sudáfricana, su boca va a empezar a sacar agua. Pero es un guiso de pollo al curry, entonces pollo al curry relleno en un pan y se come como un sándwich, sabroso, tiene su toque picante. Para que nos gustan más los condimentos. Sí, exacto. Mira, para chilenos tenemos que hacer un poco más, esa escala de picante, un poquito más bajo, porque, nosotros sabemos, chilenos no gustan tanto picante. No, nada verdad, ají. Bueno, ¿conocamos alguno entonces de los platos? ¿Se nos puede preparar alguno, cierto? Sí, por supuesto. Vamos a preparar un roti, que también tiene su origen de India, país india, un plato hindú. Tortilla, relleno con un guiso de carne molida, con papa picada, toque de curry en ese. Y vamos a hacer ese famoso Bunny Chow. El día en la feria del automóvil. ¿Cómo, perdón? El día están presentes ustedes en la primera feria del automóvil. La primera, ojalá no la última. Y nosotros súper bien aquí. Muy bien, muy bien, súper bien. Gracias. Muchas gracias. Búscanos y síguenos en las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter y además en este grupo de televisión.cl Vamos a seguir.